Hoy vamos a tener una mesa, híjole, de análisis, denuncia, de todo, a ver aquí, por la situación tan grave que está sucediendo en el ISAF. Bueno, publiqué en las redes sociales el lunes o martes, creo que fue el lunes, una situación muy grave y por un delito sexual, y que un alto funcionario de la unidad de investigaciones fue cesado. Pero, en mi monólogo del lunes lo decía, esto se pudo haber evitado porque el descontralor de esa institución, el ISAF, Omar Tiburcio, que está acá, es uno de los invitados, ya había denunciado, bueno, por acoso a esa persona y algunos más. Y bueno, suceden otras cosas que vamos a estar acá analizando. Y bueno, para quienes no lo saben y quien ya lo sepa, pues les recuerdo, Omar Tiburcio era el titular del órgano interno de control y que fue cesado, destituido por el Congreso, que es quien tiene la facultad. Pero bueno, a petición de la Auditora Mayor Beatriz Huerta, que bueno, para que vean cómo se manejan las cosas, esas organizaciones disque autónomas, pues de autónomas tienen lo que yo de astronauta. Pero bueno, aquí también tenemos a la abogada penalista Liliana Bernal, que nos va a hacer también acá todo un análisis, un aporte. Y bueno, Omar Tiburcio, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo sé que no es fácil por la manera en cómo fuiste y algunas amenazas ahí que sufriste. Pero bueno, no sé cómo quieren empezar. Pues si quieres, Tiburcio, tú que ya tenías estas denuncias, ¿no? Sí, mira, primero que todo, Aarón, prueba superada. Comentabas lo del cese a mi persona. Mira, ya pasó. Sinceramente, fue doloroso, fue inesperado, pero a la vez esperado, desde el día uno. No quiero entrar en detalles porque a lo que venimos el día de hoy es hablar sobre estas situaciones que se dan en los tres niveles de gobierno. Pero principalmente, tomando como ejemplo este caso, en esta institución, a mí me llama algo mucho la atención. Hay comités de acoso, para prevenir el acoso dentro de la administración pública, en los tres niveles de gobierno, que debieran estar funcionando. Y lamentablemente no es así, porque cuando las primeras señales de acoso llegan a estos comités, ¿qué es lo que pasa? Uno, a la víctima se le revictimiza. Sí. ¿Y cómo se le revictimiza? Uno, los superiores jerárquicos, por lo general, impiden que estos casos lleguen hasta las últimas consecuencias. No es privativo de esta institución, como ya lo comenté, se da a nivel general. Aquí la licenciada Liliana, que es abogada penalista, tiene un panorama mucho más amplio en sentido estricto penal. Yo quiero hablar de lo que es el tema administrativo, de lo que habla la ley de responsabilidades, lo que dice en específico el Código Nacional de Procedimientos Penales, y también, por aquí me traje unos apuntes, en específico lo relativo a la ley de acceso a las mujeres de una vida libre de violencia. Primero que todo, según el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando se da una situación que pudiese constituir un delito, el superior jerárquico de esta institución debe de manifestarlo ante el Ministerio Público. O bien, si ya existe una investigación dentro del órgano de control correspondiente, que esperemos así sea, también debe de darlo a conocer al Ministerio Público correspondiente. Esto, como lo he venido mencionando, se da en los tres niveles de gobierno. De no hacerse, ahí se constituye, además de una falta administrativa grave, un delito, que es el delito de encubrimiento. Si nos enfocamos en la ley que comentaba hace unos momentos para la vida libre de violencia de las mujeres, dice lo siguiente en uno de los artículos, me voy a permitir leerlo. El artículo 15, en el último párrafo, número 7, dice, implementar sanciones administrativas para los superiores jerárquicos del hostigador o acosador cuando sean omisos en recibir o dar seguimiento a una queja. ¿A qué me refiero yo con esto? Que existe normatividad suficiente tanto en materia administrativa, penal y de protección a las mujeres para que casos que sean en la administración pública como este no queden impunes. Pero además, el Congreso del Estado tiene la obligación legal a través de la Comisión de Fiscalización de dar seguimiento a este tipo de asuntos, porque de ser cierto... ¿De la Comisión de Fiscalización? De ser cierto, debe de exigir que se lleve a cabo una investigación conforme a derecho. Uno. Pero además, los servidores públicos de estas instituciones, con la amplia experiencia que tienen el servicio público, creo que es básico, de primaria, que lo den a conocer ante el Ministerio Público. Por mi parte, en cuanto a lo que derecho corresponde, eso es lo que te quiero comentar. Ahora, si me permites más adelante, te digo cómo funciona, cuál es el procedimiento de quejas en los órganos de control. Muy bien. Antes de entrar con Liliana, en este caso, no vamos a mencionar el nombre por lo de la presunción de inocencia, toda esta cuestión, pero tú ya habías denunciado esto por acoso, ¿no? Sobre esa persona que, pues, está en esta situación. Bueno, yo como persona no lo había denunciado. No, o sea, como... Sin embargo, en el órgano de control, o en cualquier órgano de control, se reciben las quejas. Ah, las quejas. Las quejas de los servidores públicos, de los organismos autónomos, en este caso, donde se empiezan a investigar los indicios de una posible conducta que pudiera constituir una falta grave. Todo a lo que yo estoy haciendo referencia está documentado. Seguramente lo debe de tener por ahí la autoridad correspondiente, ¿no? Toda queja que llega a un órgano interno de control, se le tiene que dar el autoerradicación, es decir, iniciarla por ley. Al menos yo lo hice así. Tú lo anunciaste ante qué instancia, la fiscalía, o ante quién, ¿cómo es el proceso? Cuando llega una queja, por eso quería hablar yo sobre el procedimiento de investigación en los órganos de control. Cuando llega una queja o una denuncia de parte de un servidor público o de un ciudadano, se radica el expediente, es decir, se da inicio a la investigación y se pasa a pedir lo que es el informe de autoridad. Para esto existe un área de investigación dentro de los órganos de control, y como lo marca la ley de responsabilidades, que se dedica a empezar a recabar los elementos de prueba. Una vez recabados o agotado el máximo principio de investigación, llega una parte procesal que se denomina calificación de la falta. Ahí cuando se califica la falta, uno hace un análisis de los elementos de prueba que tienes, y si tienes elementos de prueba suficientes, haces un documento que se llama calificación de la falta, y lo pasas al área de sustanciación, donde se investiga de manera más exhausta, y es donde el procedimiento administrativo sancionatorio empieza. Y ya de ahí, si se trata de una falta grave, se turna al Tribunal de Justicia Administrativa. Si hay elementos de investigación que te dicen, esto no es una falta administrativa, es un delito, o es una falta administrativa que pudiese constituir un delito, inmediatamente tienes que darlo a conocer a la autoridad. Entonces... Pero no te dio tiempo de eso ya... Pues imagínate cuánto tiempo estuve, menos de tres meses. Cuando tú estabas integrando todo, o recibiste todas esas denuncias, ¿es cuando vino tu destitución? Nosotros, desde el día que llegamos a la Contraloría, tratamos de darle orden, porque había un rezago importante en investigaciones. Después, pues no pudimos ni siquiera contratar al personal de investigación, y la ley a mí me prohibía que yo investigara, sustanciara y resolviera. Entonces, pues yo no tenía el personal en ese momento para poder investigar. No sé si actualmente ya les hayan permitido... Con plan y maña todo, ¿no? No sé si les hayan permitido. La simulación de la justicia. Sí, bueno, ahorita sí que entramos un poco más a detalle con esto. Pero bueno, Lilian Bernal, abogada penalista. ¿Qué es lo que tendría que suceder acá ante estos hechos? Pues vamos a dejarlo en delitos sexuales. Porque además no es el único caso... Y en el ISAP hay varios casos que estaban de... Bueno, que a Omar Tiburcio le llegaron las denuncias, ¿no? Por lo menos de acoso. Gracias, Arian. Gracias por esta apertura y que tu público escuche. Y la verdad me pareció muy interesante el que nos hayas corrido esta invitación para que se visibilice realmente lo que pasa una mujer que es violentada y cómo se enfrenta ante las instituciones para tener un acceso a la justicia. La verdad que es muy, muy, muy lamentable y triste y los invito no solo a los medios de comunicación, a las diputadas que tenemos mayoría en el Congreso, que son mujeres, que realmente se den una vuelta y hagan un estudio. Hay muchos y miles de casos documentados donde hay no solo negligencia por parte de las autoridades que investigan, que no se les garantiza esa protección a las mujeres. En este caso en específico, bueno, conozco yo lo que se ha manejado en la prensa, pero... Esa manejada en la prensa, ese se llama Aaron Tappen, además. No, es que no es por jactarme aquí ni presunción, no. A mí me parece lamentable que sea el único loco que está gritando en el desierto y los demás se voltean para otra parte. Nadie quiere ver este tipo de temas. Exacto. Y de verdad te voy a decir que... Bueno, esto porque es un caso mediático por ser una institución, por ser una institución de la envergadura que es la fiscalización, ¿no? Pero así están en todas las instituciones. Créeme que no es el único. Así es, lo sé. Y, bueno, cuando se recibe una denuncia, ya sea en un órgano de control o ante el agente del Ministerio Público, lo primero que debe calificar la autoridad es emitir medidas de protección a esa mujer, porque puede estar en riesgo la vida, puede estar en riesgo su integridad, puede estar en riesgo su trabajo. Aquí, pues, no tenemos el acceso a ese expediente. Esperemos que se haga público en su momento, porque ese tipo, esa mujer que se atrevió a denunciar a un superior jerárquico, donde está claro esa simetría de poder, aprovechándose de su puesto para asediar sexualmente a una mujer, pues, por supuesto que tiene que ser castigado, no solo administrativamente, sino penalmente. Yo te cuento lo que en el Centro de Justicia de la Mujer, cuando una mujer va, decide denunciar, porque para que una mujer decide denunciar, pasó todo un proceso para que su voz sea escuchada. Y al momento que llega una institución a ser escuchada, el primer freno y el primer golpe contra la realidad es la omisión, la deshumanización. Eso que quede clarísimo. Tú llegas a un agente del Ministerio Público y hay una deshumanización tremenda. Eres un expediente más, eres una carpeta más, o eres un caso que puede generar molestias hasta altas esferas de poder. Y ese es el problema, Aarón. Ese es el problema. Aquí mencionaba Omar que esta ley de acceso de las mujeres a una vida de libre violencia, pues hay sanciones para un superior jerárquico, miso. ¿Cuántos superiores jerárquicos han sido sancionados? O bien, se le ha dado la intervención a la gente del Ministerio Público. Lo desconozco, pero te puedo decir que deben de ser los mínimos o deben de ser nulos. Yo celebro que estos asuntos se salgan a la luz pública. ¿Por qué? Porque eso nos permite a quienes operamos un sistema de justicia. Yo, en este caso, por parte del litigio, pero que me enfrento todos los días a las instituciones, que te tienes que pelear, porque esa es la palabra, pelear, para que una mujer que ha sido violentada sea escuchada y le den justicia. Hace unas semanas, lamentablemente, perdió la vida a manos de su expareja, una madre de familia. Esa mujer denunció, estuvo ante un juez de control, esa persona fue vinculada a proceso y no pasó ni 15 días cuando pierde la vida a manos de su agresor. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Ver eso? ¿O qué tenemos que esperar en este asunto? Espero que esta mujer, que se atrevió a denunciar a este servidor público, tenga medidas de protección, porque es grave lo que está sucediendo. Sí, fíjate, lamentablemente, yo hablé con la víctima, y lo que me comentó es que ella no tiene la intención de denunciar ante la fiscalía, no quiere pasar eso, es muy entendible, entonces es una cuestión muy delicada, donde lo único que sé es que sí pidió la destitución de esta persona, y con eso se daba por servida, ya no quiere pasar todo esto, está bien, hasta ahí. Entonces, lamentablemente, pues solamente es despedido, y es un profesor también de la Universidad de Sonora, donde allá tienen que poner atención también, porque, y era precisamente una alumna de él, que luego la lleva a hacer prácticas, y luego creo que estaba en una relación laboral ahí por honorarios, o sea, una cosa así, entonces ahí es donde sucede. La semeutría de poder. Así es, exactamente. Entonces, muy seguramente no es la única víctima, pero bueno, eso sería ya especular, o que ya no nos vamos a meter a ese terreno, pero a mí me parece lamentable, por ahí me enviaron una imagen, donde ese tipo está en la conmemoración, este día de los abogados, en un evento de la barra sonorense de abogados. Ahí estaba, muy sentado, entiendo que no es miembro de esa barra, pero pues no sé, se coló por ahí, alguien lo invitó, y a mí, bueno, me parece muy lamentable todavía, ¿no?, que le estén abriendo las puestas. Claro, obviamente a una persona anunciada le asiste la presunción de inocencia, eso es claro, y toda persona peleamos porque sea el respeto a los derechos humanos, pero también peleamos para que las personas que sean violentadoras de mujeres estén sentados, digamos así, en el banquillo de los acusados, y ejercen ese derecho de defenderse, pero que sean llamados a cuentas, y que realmente esta persona que denunció que es muy respetable la decisión de no querer denunciar, es muy difícil, la verdad, es muy difícil denunciar y los canales de lo que es un proceso penal, pero pues lo mínimo que le debe garantizar ahorita el ISAF a ella son medidas de protección, uno, y dos, la atención psicológica urgente por todo lo que ella está pasando. Ahora, ¿eso se persigue de oficio? Pues penalmente tiene que ser una denuncia, pero esto, el órgano de control debió haberle dado vista a la gente del Ministerio Público, ¿no? ¿Por qué? Porque él ya está integrando una investigación donde hay la probabilidad de un hecho que la ley señala como delito, que es el del acoso sexual, no sé por qué delito o por qué conducta administrativa la estén integrando, ¿no? Pero él debió tener la, darle vista al Ministerio Público. Si no lo hizo, es una omisión de la autoridad investigadora. O sea, recordemos que el artículo veintiuno constitucional habla de la gente del Ministerio Público, la obligación que tiene de investigar, pero pues los órganos de control también son autoridades investigadoras. Bueno, vamos a ir a una pausa, comenzar un mensaje de nuestros patrocinadores y regresamos en tres minutos. Estamos en mesa de análisis y denuncia con Omar Tiburcio, ex contralor del ISAF y la abogada penalista Liliana Bernal. El caso este lamentable de los delitos y acosos sexuales que están sucediendo en el ISAF. Bueno, regresamos en tres minutos, no le cambie. Ya estamos de vuelta acá en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Bueno, estamos con el caso este de lo que está sucediendo en el ISAF en cuanto a los delitos sexuales y acosos que este bueno, pues se están dando al por mayor en este en esa institución y las autoridades pues bien, gracias. Ahorita vamos a a través, dice Estela Mar este y qué pasa con Guillermo Noriega el contralor tiene la contraloría tiene obligación no, verdad por ser un órgano autónomo, es un organismo autónomo la contraloría estatal solamente ve al gobierno del estado así como las contralorías municipales a los municipios los organismos autónomos tienen su órgano de control ok, entonces ahí no 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 le corresponde entonces a a esta a la contraloría del estado pero el congreso este Omar Tiburcio el congreso si tendría que actuar ahí en específico la comisión de fiscalización ¿no? sí definitivamente todo este tipo de sucesos se tienen que manifestar en un informe que hace el titular del órgano de control de los organismos autónomos al menos trimestralmente y de manera anual y deben de manifestarlo de no hacerse te voy a leer el artículo 66 de la ley de responsabilidades que dice será responsable de encubrimiento el servidor público que cuando en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir actos o omisiones que pudieran constituir faltas administrativas o realice deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento por eso yo confío en que el congreso del estado seguramente va a pedir informes de qué es lo que está pasando cómo va la investigación y en qué cuál es el estatus procesal así quien quien lo va a pedir dices que la comisión de fiscalización que la preside natalia ribera así es mira y que más que una mujer creo que si tenemos un espacio de poder pues tenemos la obligación moral como mujeres de darle un seguimiento y un empuje a que realmente tengamos justicia ahora y como representante del pueblo que ahí se son los diputados pues doble obligación moral a ver bueno la otra semana voy a tener aquí a natalia ribera este por esta por una este denuncia también que interpuso por derechos violaciones a sus derechos políticos en el caso del 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 istay otro órgano discautónomo que también una bola de violaciones de otro tipo no este bueno por lo menos a mí no me ha llegado ninguna algo que esté sucediendo como en el sab de este de casos de acoso sexual y delito sexual pero sí una andanada de violaciones a su propio este reglamento y a la ley de este de transparencia bueno en fin y bueno voy a aprovechar entonces aquí para para preguntarle sobre este caso también que van a o sea tendría que convocar entonces a una sesión extraordinaria no en la comisión o cómo es el proceso ahí Omar bueno la la comisión de fiscalización se reúne cada determinado tiempo si nada más que ahorita acuate que están en el periodo en el periodo de receso bueno pero si se puede convocar verdad una sesión extraordinaria pues al menos puede solicitar un informe por escrito puede solicitar un informe por escrito al no a la institución eso al órgano de control correspondiente aquí lo que me llama mucho la atención es lo siguiente si en esta institución o en la institución existe un cese de un servidor ex servidor público se deben de manifestar los motivos por el cual fue cesado porque yo creo también en la en la presunción de inocencia pero deben de de al menos sacar un comunicado de qué pasó por qué el servidor público se está yendo quién es su superior jerárquico cuáles fueron las medidas que se adoptaron en caso de de ser así y de no ser así que se limpia el nombre de esta persona que se limpia así definitivamente si no ocurrió esto que se pronuncien pero que manifiesten el por qué esta persona se separó del cargo mira ahí quiero precisar un punto porque este tipo de delitos o conductas administrativas son de realización oculta o sea eso quiere decir que es muy difícil o a veces complicado obtener más datos de prueba que de la la versión de la víctima y qué pasa como lo mencionaba el doctor Omar hace unos momentos pues revictimizan a la mujer porque de inicio no le creen a la mujer no y a ver tráeme pruebas tráeme testigos y lo las autoridades que investigan tienen la obligación de hacerlo con perspectiva de género es decir obviamente darle todo el apoyo a la mujer y buscar todos estos probanzas digamoslo así datos de prueba se llama que lo ayuden a que su versión o su denuncia no quede impune y la realidad es otra llega una mujer denuncia y pues no le creen no se toman medidas de protección y eso como en este caso la titular de este de este organismo que es el ISAF que es mujer y creo sin temor a equivocarme en su muchos años de experiencia por supuesto que ella todavía pudo haber tenido situaciones así y en su momento pues no no era tan fácil el si hoy es difícil tener un acceso a la justicia por lo mismo no moralmente no solo como mujer como encargada y de despacho y de una gran institución pues apoyar y que si lo cesaron como bien menciona que la opinión pública se sepa y si ya ves hoy todas estas reformas de los deudores alimentarios los violentadores que se sepa que se sepa y que esta persona no vuelva a cometer una conducta así con ninguna mujer alumna o persona que esté trabajando con él muy bien este ahí a ver Liliana que que le recomendarías a una mujer este en en este tipo de casos de acoso sexual y bueno y y lo que luego le sigue más allá eh que es lo primero que que tiene que hacer como víctima acudir ante la autoridad en ese caso a gente del ministerio público ella lo hizo ante el ordenador con un abogado no me imagino primero o abogada puede ir sola ellos tienen la obligación en ley está que tengan una asesoría jurídica puede ser que ellos lleven pero ya en la realidad sabemos que ahí la realidad y te voy a decir que bueno que me toques este punto porque la realidad es tan deprimente cuando llegan a presentar una denuncia lo primero es las hacen esperar cuatro, cinco, seis horas hay personas que de verdad batallan para llegar por ejemplo al centro de justicia la mujer que está para el bulevar ganaderos que a veces ves a mujeres afuera pidiéndote para el camión para poderse regresar pierden todo el día de trabajo las mal atienden las medidas de protección a veces no se las dan en el mismo momento tienen que hacerle una evaluación psicológica esa evaluación psicológica ahí dictaminan cuántas sesiones tiene que recibir esa mujer pues para salir de ese ciclo de violencia pero sesiones que lo tienen un costo de ochocientos pesos por sesión tú crees que una persona que a veces gana el mínimo que depende económicamente del agresor tiene ochocientos pesos para pagar no los tiene y eso es lo que no escuchan las autoridades ellos dicen bueno pues ya ahí está el centro de justicia de la mujer se lo puse muy bonito lo limpian y hasta papel de baño lo ponen cuando van a ir algún diputado va al fiscal o la fiscal pero la realidad es que vayan un día y que vean la realidad de sorpresa de sorpresa entonces es lo primero que es es denunciarlo a mí me parece formidable que se haga mediáticamente para que todos conozcan ¿por qué? porque parte del gran problema que tenemos en México es la impunidad y la impunidad es porque no se sabe porque eres un número más en las estadísticas Sonora está reprobado en materia penal ¿qué está pasando? que las autoridades no quieren voltear a ver creen que solo con reformar leyes emitir leyes con eso ya hicieron su trabajo no señores no señoras el trabajo es en campo el trabajo es la realidad y si esta mujer se atrevió a denunciarla la deben de apoyar y espero que así esté siendo muy bien ibas a comentar algo la parte la parte contraria si si no existe una conducta que pudiese constituir constituir un delito o una falta administrativa grave que limpien el nombre de este señor de esta persona así es pero que exista un pronunciamiento que existe un pronunciamiento no 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 ha existido este he buscado entrevistas yo por el caso de la estafa legislativa este que evidentemente digo yo sé que tú no lo puedes decir acá porque bueno porque ese te podrías meter en problemas legales es una cuestión de del cargo que tuviste ahí en el órgano interno de control pero bueno yo si lo puedo decir este que están encubriendo esta la estafa legislativa sé también este en 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 unas de lo que integraste que venía el caso ese de la estafa legislativa y por eso y otras cositas más fuiste este destituido no entonces este imagínate si van ahora a querer dar una van a querer dar la cara porque además la auditora mayor es quien lleva a a este a esta persona a trabajar ahí en en le da ese cargo como alto funcionario y de la unidad de investigación entonces creo que todo eso pues va a tratar de de cubrirlo pues no que no que lo menos lo menos que pueda salir a la luz pública digo eso es lo que lo que yo creo basado en el sustento histórico de 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 su proceder no de estoy hablando de la auditora mayor Beatriz Huerta no de de que así ha procedido pues no entonces bueno va a ser complicado en fin que otras que otro ángulo podemos revisar ahorita que mencionabas que no te dan información por supuesto que las investigaciones son reservadas que bueno que me acuerdas de la información ahorita te voy a preguntar algo te voy a consultar algo porque hice una solicitud de transparencia y verás la con la tontería que me salió pero bueno son información reservada obviamente todo lo que se está integrando todas los las pruebas que hay en ese expediente más no están impedidos de decir que se está llevando a cabo una investigación claro y eso es porque permitimos nosotros como ciudadanos que estén ante pues es un ocultamiento a los servidores públicos tienen obligaciones y dentro de esas obligaciones está el tener enterado a la ciudadanía ese tipo específico si hay reserva de la información de lo que hay dentro de esa investigación pero no es reservada el que existe una investigación en contra de X persona pues tú sabrás los comunicados que saca la fiscalía se está investigando a Aarón N por la probable participación en el X delito eso es lo que tenemos que saber como ciudadanía no se pueden cerrar las autoridades a decirnos es nuestro derecho a saber qué están haciendo las autoridades investigadoras de públicas es cuando les conviene pero porque nosotros creo que lo permitimos sí, sí, sí totalmente totalmente pues yo les decía ahorita o sea no hay ningún otro medio que esté manejando este caso ah pero se adornan cuando el día de la mujer o algo y salen con no ya sabes los discursos no te digo limpia limpia hasta papel de baño ponen oye ayer por ejemplo tuve aquí a unos enfermeros que están sufriendo unos abusos espantosos de la Secretaría de Salud y de los mismos sindicatos hasta fraudes están ahí siendo víctimas y son los enfermeros cuando recordarán muy bonitos expresaban en todos los medios los mismos funcionarios los héroes sin capa los que lo que están los soldados aquí que nos están protegiendo contra la pandemia no tienen ni siquiera les dan servicio médico o sea no tienen enfermeros los que están más vulnerables a precisamente captar algún virus bacteria o lo que sea pues son víctimas y me decían también ningún otro medio nos abre las puertas ya hemos buscado y todo el mundo se hace loco o sea nada pero a la hora insisto de que se quieren adornar y le quieren reconocer a ese tipo de personas pues son muy buenos para el bla 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 pero en los hechos son también cómplices pues de esas autoridades corruptas y omisas en fin te decía Omar yo solicité una estoy haciendo varias solicitudes precisamente al ISAF de venido de una primer solicitud que hice pidiendo los gastos de ese instituto del 2022 y que me los desglosaran los montos por rubro por partida entonces por partida cada vez que estoy viendo ahí cosas así medio raro pido la información ya pero que me envíen las facturas digitalizadas no las quiero físicas encuentro una que se llama alimentos como se llamo alimentación para la persona es algo así se llama la partida pues veo unos meses así que tiene unos picos muy raros o sea que se va se eleva de facturas bueno o gastos más bien de 35 mil 40 mil pesos de repente en un mes en otro pues de 10 mil así bueno total solicité todas las las facturas de eso y ayer me respondieron y me dicen que consta como de 3 mil y feria de páginas entonces que no me las pueden digitalizar este entonces que vaya por ellas físicamente pero tengo que pagar 3 mil y feria de pesos porque porque pues van a va a generar ese costo ¿no? ¿qué se puede hacer así? ahí me hablan creo que del artículo 141 y bueno ¿qué pudiera hacer? no puedo ir yo con un USB y decirles oigan no las que ofísica aquí aquí échemelas para acá bueno principalmente hay que ver que a nivel nacional pues tenemos una ley general de transparencia a nivel local tenemos la ley del estado de Sonora tú tienes como ciudadano el derecho de interponer un recurso de revisión o de queja ante el instituto de transparencia pues el está y otro es tu derecho como ciudadano y si consideras que la información se te está siendo negada con algún tipo de mecanismo legaloide el instituto está para proteger tu derecho de ser informado si el costo al que se está haciendo referencia este es elevado y tú no tienes los recursos para pues para cubrir ese costo está lo que es la digitalización que todo el gobierno del estado que todo el gobierno federal e incluso los gobiernos municipales están obligados a tener digitalizados todos y cada uno de los documentos también los organismos autónomos los organismos autónomos tienen un sistema como un intranet donde cada documento que se emite de determinada área se digitaliza y se sube a una especie de repositorio o nube el trabajo que se tendría que hacer ahí de parte tuya es ponerla en conformidad ante el instituto de transparencia aquí en nuestro estado pero además solicitarlo de esa manera y pues te llevas una memoria de 6 gigabytes porque ahí de seguro cabe o de un terabyte que no te va a costar tanto ¿cuánto te cuesta en el Oxxo? 100 o 200 pesos pero aparte la información debe ser entregada a satisfacción tuya si tú lo quieres digital es digital si lo tienes físico es físico y no hay pretexto entonces esto que me están diciendo además aquí te voy a leer la partecita donde no me voy a poner porque son 4 páginas las que me mira me dicen nos permitimos hacer de su conocimiento que la información requerida mediante la solicitud de acceso con número bla 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 conformada por un total de 3.030 páginas son de 3.000 se encuentra conformada por 3.030 páginas dice por lo anterior y con la finalidad de garantizar su acceso a la información pública solicitada nos permitimos informarle que para efecto de la entrega de información solicitada por medio de copias a su costa está atento a los dispuestos pero por qué me dicen es más fíjate que eso no lo habían oído bien o sea yo no pide copias estoy pidiendo copias digitales interpone un recurso fácil acude a la instancia que te mencioné y que a través de esa instancia se solicite al comité de transparencia que debe tener que deben de tener las instituciones en la administración pública y a su vez que se dé vista al órgano de control correspondiente para que este inicie una investigación y si se te está negando información que es pública y no se encuentra reservada se debe de iniciar un procedimiento administrativo en contra del representante de esa institución ¿sabes qué? mira estoy viendo ya bueno no batíes porque y de ahí se están agarrando te lo leo textual la pregunta dice solicito copia de las facturas de los gastos ejercidos del año 2022 de la partida 2200 productos alimenticios para personas también solicito copia de los contratos de las y de las facturas de los gastos ejercidos en el año 2022 de la partida 3300 servicios legales de contabilidad auditoría y relacionados ¿pero cómo solicitaste que te fuera a entregar esa información? pero di ajá hasta donde voy solicité que fuera por correo electrónico aun y cuando sea la información muy amplia y no pueda ser subida en un solo documento ellos tienen la obligación de digitalizarlo y mandártelo en 50 archivos adjuntos en 50 correos pero pero se están se están este escudando en que no no fui este literal específico en decir digital copias digitales no pero si fue tú lo solicitaste al correo electrónico de de ahí te tiene que ser entregada esa información o sea al correo electrónico bueno y esto hace más evidente que hay algo que no está que no está muy bien ¿no? por algo no no quieren o sea fíjate el ISAB ¿no? el la institución que está para vigilar que los que todos los procedimientos este los reglamentos el el cómo se ejerce el el recurso público los presupuestos públicos o sea que todo este sea conforme a la ley bien nomás o sea son los primeros son los más opacos ¿no? o sea en y se brincan todas las las trabas aquí insisto es más acabo de sacar también la compra de un vehículo de lujo cuando en su propio reglamento o sea el reglamento del de austeridad del ISAB en su artículo 21 dice que no que está prohibido adquirir vehículos de lujo y solamente pueden adquirir utilitarios y austeros y díganme ustedes si una Montero ese 4x4 de 856 mil pesos pues es un vehículo utilitario y austero ¿no? o sea y todavía les pregunté a a a a quien está asignado pues que es evidente ni modo que lo traiga el office boy o un auditor o una secretaria esa auditora mayor ¿quién más lo va a traer? ¿quién? pues me dicen no se asigna según la pero a ver aquí tú crees ¿quién tiene la culpa? ¿ellos? o los que están más arriba de ellos ¿el congreso? no he hecho nada tampoco el órgano el 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 controlador de ahorita que se llama es un maestro también la única señora ocurrió el incómodo este y y pone ahí uno muy cómodo que no la va a molestar este pues es el primero ¿no? que tendría que estar este evidenciando eso ¿no? o sancionando o no sé qué tenga que hacer el controlador bueno interponen ¿no? me imagino ¿qué hace un controlador ahí este bueno primero que todo hay que revisar cómo se hizo la adquisición si existe un procedimiento de adquisición apegado a derecho no puedes observarlo uno dos hay que ver la necesidad que surgió para adquirir ese vehículo pero además ver que cumpla con las características que establece el reglamento si esas características no son las que establece el reglamento ahí se pudiera iniciar una investigación pero para eso debe de existir una denuncia ante el órgano de control correspondiente porque estoy seguro que esta instancia no se va a poner a ¿y quién le va a denunciar? pues ahí te correspondería a ti tú que tienes los elementos de prueba de esa adquisición pues ver si se apegan a esas características reglamentarias a las que hacías referencia ¿y tengo que ir a la unidad interna de control? tendrías que acudir de manera presencial o a través de un correo electrónico también la fiscalía anticorrupción mira de verdad que yo he visto en este poco tiempo que tiene el fiscal el doctor Salas un gran cambio que está habiendo no esa no es la fiscalía anticorrupción pero él es el fiscal general él trae una escuela obviamente de procuración de justicia él tiene carrera en la procuración de justicia pero si ha habido cambios positivos positivos yo litigo para empezar lo que te decía la atención que se le da al ciudadano que va a denunciar es mejor ahora está ya los ministerios públicos o sea tú vas y tú quieres ir hablar con el fiscal y exponerle o a sus vicefiscales exponerle un caso hoy está abierto antes era imposible pero imposible poder hablar con un superior jerárquico del ministerio público las cosas están cambiando están cambiando para bien lo celebro y te decía el estado de Sonora está reprobado en materia penal pero pues si ya hay esa apertura de que realmente se le va a dar seguimiento a las denuncias también se puede denunciar a la fiscalía anticorrupción que bueno ojalá que me calle la boca porque fui uno de los mayores críticos cuando iba a venir su designación por cuestiones que traía de denuncias de periodistas no sé creo que no había denuncias formales pero sí por lo menos de periodistas y activistas que fueron bueno acusaban a él que fueron a él a Gustavo Salas que fueron espiados y algunas otras cuestiones ahí pero bueno la verdad es que las cosas están cambiando hay oficio hay fiscal eso es muy importante no fuera un cebollazo ahí porque quieres ahí sacar no para nada yo soy muy crítica y por ejemplo también le hago un llamado a él a través de este medio que ponga un ojo muy muy crítico en la vicefiscalía de temas de feminicidio y de género ahí si están pasando cosas muy muy lamentables su personal los agentes del ministerio público son muy deshumanizados le dan un muy mal trato a las víctimas y pues no hay un acceso a la justicia real a veces tienes que irte hasta el juez de control para que tutela esta investigación que ellos tienen la obligación de hacer entonces lo que se hace bien hay que decirlo y lo que se está haciendo mal por supuesto no hay que quitar el dedo del renglón bueno algo con lo que deseen cerrar conclusiones conclusiones ahorita comentabas que así lo dijiste tú que eres el único medio loco incluso dijiste que está que parezco loco que está sacando temas de este tipo a la luz pública primer lugar eso habla de la labor periodística eficiente eficaz que estás haciendo dime valiente valiente pero además además fíjate te voy a decir algo yo cuando este hablo con mis alumnos casi siempre les termino con una frase y dicen que un maratón se empieza con un primer paso y este puede ser ahora la corrupción la corrupción en la administración pública estatal federal y municipal yo les digo a mis alumnos que no se va a acabar pero es responsabilidad de nosotros los ciudadanos y de los servidores públicos tratar de llevarlas a niveles cercanos a cero como en las cuestiones de gestión de calidad el cero defectos a eso debemos de enfocarnos y estos son primeros pasos lo que aumentaba la licenciada Liliana es importante ella en su área y yo en mi área y tú en tu área estamos tratando de hacer lo propio muy bien Liliana Bernal te agradezco y en este caso específico que empezamos a hablar de la esta mujer que denunció a su agresor el día de que se celebró el día de la de la mujer yo puse mucha atención en el mensaje que dio el gobernador y él señaló que no se toleraba en su gobierno conductas que atentaran contra la integridad y la dignidad de una mujer pues muy claro el mensaje y esperemos que sigan al pie de la letra ese mensaje muy bien este pues digo me parece lamentable que un periodista tenga que interponer andar interponiendo denuncias yo creo que voy a lo voy a hacer este voy a mandar al órgano interno de control de eso lo de la compra de ese vehículo a ver que sucede me parece digo lamentable porque imagínate los periodistas y sobre todo los que hacemos periodismo investigación pues nos íbamos a llevar en el ministerio público con una bola de asuntos ahí a qué hora íbamos a trabajar pues no iba a ser un círculo vicioso ahí pero oye hay periodistas hay periodistas valientes como tú han llevado casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya han hecho cambios radicales en las legislaciones mexicanas o sea no te des porvenido yo traigo un asunto contra el Congreso donde estoy buscando que se marque ahí un no que se siente un precedente con motivo precisamente lo de mi reportaje de la estafa legislativa yo ya sabía que iba a pasar eso por supuesto digo si no hay que agarrar el mazo de cilantro para saber cuánto cuesta ¿no? nomás de ver el tipo de perfiles que están en el Congreso sabía perfectamente bien que me iban a a cortar el convenio que yo tenía ahí con ellos de publicidad entonces ante derechos humanos no es porque hay gente que se confunde bueno hay mucho también Geiger y Troll que él me dicen el chayote no es derecho humano no es eso o sea es la cuestión es que inhiben el ejercicio periodístico por medio de la violencia económica o algo así me explicaban en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y yo lo único que quiero es que se siente no estoy buscando que me den de vuelta pero que se siente un precedente este ante eso ojalá lo logre está el proyecto ahí está se está haciendo y bueno veremos que que sucede ahora lo otro es te decía yo me parece lamentable esto porque que un periodista tenga que ir a entreponer este tipo de denuncias de el caso que hablamos del de la compra del vehículo de lujo ahí en el ISAF porque pues ya el periodista investiga expone lo exhibe y debería de venir una donde están esas asociaciones o cualquier otro que se le llevan quejándose ahí en el hay muchos abogados por cierto que algunos hasta se ponen a hablar de fake news no este seguir juegos a troles lamentable también pues órale que agarren la denuncia o este o la fiscalía anticorrupción hasta hace muy poco Liliana eh Liliana perdón en que será una hace vamos a poner por ahí como un año que publicó este México Evalúa una de estas organizaciones que que este eh evalúan precisamente estudian el comportamiento de las fiscalías y la fiscalía anticorrupción de Sonora era la única la única en todo el país que nunca había abierto un expediente eh por este por oficio es lo que te voy a decir hay delitos que son de oficio y tendrían que hacerlo así es siempre se espera que haya una denuncia y luego las denuncias que las meten oye luego luego con denuncias anónimas tan poco reales inicia sí exactamente bueno pues muchas gracias gracias Liliana Bernal y Omar Tiburcio este excelente los aportes y pues mucho mucho conocimiento aquí que nos aportaron para para este tipo de casos que son lamentables y ojalá que las autoridades pues hagan algo tengo muy poca esperanza pero pues ojalá que me calle en la boca también como me decía ahorita este Liliana verdad que se está notando la diferencia de manera positiva con el nuevo fiscal general de justicia del estado Gustavo Salas este ojalá así me calle en la boca por el otro lado también pero a lo mejor ni les interesa pero bueno muchas gracias que nega gracias gracias no pierdas la esperanza excelente fin de semana gracias bueno muchas gracias a todos ustedes por la sintonía nos vemos y nos escuchamos aquí el lunes en la radio con Aaron Tapia no son relaciones públicas es periodismo sin tapujos ni mordazas acá en Zoom 95.5 FM la radio alternativa del desierto gracias 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 gracias